La Fuerza Armada no sirve para nada. Vamos a leer una carta pública a las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a distribuir esta carta a los organismos internacionales, a los periodistas internacionales, a la resistencia, a los indignados, a la Alianza, a Libre, ¡Viva Libre! Y vamos a leer a los jóvenes, a los jóvenes, a la militancia, a los simpatizantes de Salvador Narada, nuestro presidente. Muy bien, entonces fíjense bien, en este momento se está subiendo a las redes, se está subiendo a las redes, porque los militares solo tienen dos opciones para cumplir los mandatos del héroe Francisco Morazán. Solo tienen dos opciones, o cumplen el respeto a los derechos del pueblo, o cumplen las órdenes del tirano que nos gobierna. Ellos tienen que escoger, compañeros y compañeras militares, porque hay mujeres también militares, compañeras y compañeros. Ustedes son miembros del pueblo. Ustedes, sus madres, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos son pobres igual que la mayoría del pueblo hondureño. ¿Por qué reprimen y asesinan a quien reclama pacíficamente sus derechos? Aquí ninguno de nosotros tenemos armas más que nuestras ideas y nuestros derechos. ¿Por qué nos deprimen? doctores. Compañeros, ya hay otras cosas ahí. ¿Qué es el libro de eso? ¿Qué? 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 ¿Ahorita no? ¿Ahorita no es el momento? Ahorita no es el momento, compañero. Cálmese. Mire. Mire. Cálmese. Cálmese. Cálmese, compañero. Cálmese, cámese, cámese, cámese. Cálmese, cámese. el sistema no hay problema y desde cuantos me tienen el perfil levantado a mi que miedo yo tengo que me levanten el perfil el señor vos no tenes miedo tampoco, nadie tiene miedo el que tenga miedo de morir el que tenga miedo de sacrificarse por el pueblo no es cristiano no es cristiano ni puede estar luchando por los derechos del pueblo el que tenga miedo a la tortura el que tenga miedo a la cárcel el que tenga miedo a la represión que se quede en la cárcel a cuidar a los chigüines a chigüines y a chigüines a chigüines y chicas que están haciendo aquí los que estamos aquí somos hombres completos y mujeres completas este es el cambio para nuestro país a Juan Barahona démosle un aplauso a Juan Barahona que está en el Congreso Nacional líder usted no se va a ir a vender a ese Congreso a Juan a Juan Barahona para los chigüines bueno eso es lo que esperamos de los que vamos hoy al Congreso Nacional miren Honduras está viviendo una época muy trágica para nuestro país porque estamos utilizando las fuerzas militares las fuerzas policíacas para reprimir los derechos del pueblo que demanda elecciones libres que demanda que demanda que se le respete su voluntad y su voto un pueblo que demanda que salga el dictador de nuestra patria de gobernar un pueblo fuera de la voz 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 tomamos los militares será como siempre deben los militares ustedes órganme coronel si ustedes donde estudiaron en los Estados Unidos imagínense que les digo que yo voy a pasar ahí, en vez de abrir para que nos unamos con los compañeros entonces mandan a poner más recuerdos y escudos, ¿ustedes creen que le tenemos miedo a eso? diciendo que fueron a sacar de mi casa con balazos, ¿dónde? a un hombre desar DIRECTOR nos fueron a sacar bandas, ustedes son cobardes porque quieren armas pon tan arma y vengan conmigo rodantes están acostumbrados a humildarme a la gente inocente por que estoy acostumbrado a hermoso Están acostumbrados a humillar a la gente desarmada. No, nosotros queremos un ejército que defienda los derechos del pueblo, que defienda la ley. Ustedes están defendiendo a un tirano, a una dictadura, a un fraude. Están defendiendo a los corruptos de este país. ¡Sí! ¡Sí! ¡A los mercos! ¡Están perdiendo! Ya pusieron el recuerdo. Imagínense qué miedo tienen, qué miedo le ponen a los militares a las ideas. Nosotros queremos, queremos oficina, oficina. Nosotros queremos un pueblo libre, que tiene hijos, que tiene esposa de segundo y que tiene su madre. Tenemos derechos para sus hijos, para que estos jóvenes tengan trabajo y puedan estudiar. Queremos que los pobres tengan oportunidades. Y ustedes con esta actitud le están llegando las oportunidades a su mismo pueblo. ¡Es correcto! Para defender a un liderazgo, un asesino, un criminal. ¡No puede ser posible! ¡Es correcto, ven! ¡Dale, dale! ¡Curre! 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 Carta abierta a las Fuerzas Armadas de Honduras. ¡Muy bien! Dice señores, comandantes de las Fuerzas Armadas, nos dirigimos a ustedes en estos momentos dramáticos en que el pueblo hondureño le están imponiendo un fraude, una dictadura y la reelección ilegal del presidente Juan Horacio Hernández. Que nos están imponiendo, históricamente, fíjense bien, históricamente las Fuerzas Armadas han sido fuerzas de ocupación en muchos de nuestros países. Los entrenan en Estados Unidos, los adiestran, los forman en Estados Unidos, los arman con dinero de los Estados Unidos y aquí vienen a reprimir a nuestro pueblo. ¡Fansos militares! ¡Esto no son los militares que quieren el pueblo! ¡No son los hijos de Morazán! ¡Jamás! Morazán dijo, Morazán dijo, ni el oro del Guayape, ni las perlas del Golfo de Nicoya volverán a adornar la corona del Marquete y Sinena. Y si alguna vez, digo Morazán, y si alguna vez esa señal oprobiosa de las antiguas oligarquías o aristocracias volviese a aparecer sobre la frente del pueblo centroamericano, ahí estarán los fusiles de los soldados de la patria para apuntar, no al pueblo, sino a las élites que deberían estar en el pueblo centroamericano. ¿Qué creen ustedes en Morazán o no creen en Morazán? No les enseñan bien a Morazán. No les enseñan la patria a Morazán. Morazán es un estadista. Morazán es un hombre que pregonaba un proceso popular. Morazán trajo la liberación de la esclavitud. Ustedes están queriendo que nosotros seamos esclavos. Ya no somos esclavos en Morazán. Hay un pueblo que se nos ha hecho en las calles. Se acabaron los tiempos de la inequidad para el pueblo. El pueblo ahora entendió el papel que juega este estado burgués. Calladas las iglesias, con muy raras excepciones. Callado el cardenal. Callados las organizaciones de la sociedad civil, con muy raras excepciones. Miren, imagínense. Óyame, los militares sometidos a una dictadura, humillados por el dictador. A nosotros no nos humillamos, no borrando nadie. Queremos que los ladrones estén en la cárcel. Dice que las Fuerzas Armadas tienen oportunidad de reivindicar su historia A mí me dieron un golpe de estado Han asesinado y matado hondureños durante toda la historia En la época de los desaparecidos Mataron sindicalistas, obreros y campesinos Las Fuerzas Armadas hoy se pueden reivindicar Tomen conciencia, el pueblo está protestando en la costa norte Protestando aquí en la capital de la república En el sur, en el sur Paren los asesinatos de nuestro pueblo Ustedes no están obligados, señores militares A cumplir órdenes ilegales y órdenes inmorales Porque se vuelven cómplices del dictador Nuestro pueblo, en base al derecho constitucional Está reclamando Que se le devuelva la presidencia a Salvador Alejandro César El presidente que estaba declarando el tribunal es un impostor Y debe de salir de la presidencia a Salvador Alejandro César y si no pueden vivir y no 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 ¡Es más fuera que va! ¡Es más fuera que va!